A Gaby Spanik, por esas notas, que es esta nota que sacó TV Notas. Gaby, ¿cómo estás? Hola, Maxine hermosa, ¿cómo estás? Un beso a Marcos, a Moisés. Un abrazo. Hola. ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estoy, Maxine? ¿Tú me conoces? Sí. Yo soy muy transparente y muy... Ay, me gusta decir las verdades. Entonces, bueno, ya salió esta nota, no sé si la leyeron o la vi. Sí, ya la vi. Y no sé qué opinan, imagínense. Ahora, a mí me han acusado de tantas cosas y viene de la misma fuente todo el tiempo en la revista esta, la fuente, la fuente, la fuente. Entonces, me han acusado de todo menos bonita y que he trabajado toda mi vida y que he sacado adelante mi familia, ¿sabes? Y que soy una madre soltera, que lucha por su hijo, que soy una mujer decente, que no me meto con nadie. Y lamentablemente pasan este tipo de cosas. ¿Y qué les puedo decir? Dice que tienes debilidad por tus fans, que no aprendes, que ya con Celeste fue una buena enseñanza. Imagínate. ¿Y qué hora tienes esta chica brasileña viviendo contigo? Eso es mentira, Maxine, tú la conoces, vino de vacaciones. Sí. Y la conocí en Brasil hace cinco años que nos conocemos y conoció a mi familia entera. Es una niña arquitecta exitosa, conozco a sus padres, pasa el 24 con ellos y de ahí me fue a Venezuela a ver a mí, a mi padre, a mi abuela. O sea, es una familia decente, una familia bien, una niña bien. Es mi amiga. Entonces, han querido como que controlar y me han puesto como que es un guardián para ver qué hago, qué no hago, me persiguen. ¿Quién puede vivir así? Esto es, pareciera que están buscando una criminal. Esto es irrisorio. ¿Cómo van a comparar qué vergüenza con mi amiga a con una Celeste Fernández que sí, sí es una delincuente? Entonces, acusan a mi amiga, o sea, elegantemente le dijeron delincuente en la revista. Sí, y además a ti, así veladamente, dicen como que eres lesbiana, ¿no? Ah, exactamente, ahora soy lesbiana. Sí. Ahora soy lesbiana. Y bueno, estas situaciones pasan, yo sé quién es la fuente, es alguien cercano a mí, es sangre, ¿sabes? Y entonces, bueno, Maxime, en todas las casas y todas las familias hay coladeras. Es lamentable, porque cuando ya tú piensas en tu hijo, ya tú piensas que tienes que salir adelante con tu hijo. Hay gente que le gusta perjudicar, estirar la mano, recibir dinero, y no trabajan. Yo tengo toda mi vida trabajando en el medio, Maxime. Sí, oye, Gaby, ¿quién crees que hayas tirado la mano para recibir dinero? Bueno, esta no es la única nota que han sacado, Maxime. No, yo sé. Han sacado muchísimas, si no me dejan en paz. Cada vez que me estoy levantando y estoy trabajando y tengo éxito, ahí viene otra vez otra noticia, otra noticia horrenda, y me molesta que esta revista antiética no dé derecho de réplica y ni te llame, porque tú tienes derecho a que te hablen. O sea, es lo mínimo que podrían hacer el periodista que escribió la nota con la revista, ¿me entiendes? Y entonces, si hay gente cercana que cuando tú decides, no, yo voy a luchar por mi hijo, ustedes trabajen, y entonces ya no voy a dar más dinero, eres la mala, pues, y hay que perjudicarla porque ya no das más dinero, ¿me entiendes? Ah, ok. Entonces, ¿fue alguien cercano a ti, Gaby, que de plano, a lo mejor, como es, está en contubernio con la revista, ¿publicaron esta información errónea o cómo estuvo esta situación, Gaby? Es errónea. Obviamente yo no soy lesbiana, me han acusado de lesbiana, de alcohólica, de que tengo un desfase mental. Imagínate, hasta una psicóloga pusieron en la revista que no me conoce. Me gustaría saber qué matrícula tiene la señora y en dónde se graduó, porque ningún médico de esa índole podría decir que yo tengo una deficiencia mental sin conocerme, sin verme, sin hablarme. ¿Me entienden? Todos con maña y alevosía y para vender revista, una nota amarillista, muy fea, de muy mal gusto. Y entonces, o sea, esto es horrible. Esto es, yo digo, qué imaginación tienen. Hasta las flores, no les regaló unas flores, son las flores que me regaló el productor, que cuando les estábamos en la revista de prensa, estaban ahí en el decorado, Maxine, y dicen que me la regaló ella. ¿Tú puedes creer eso? ¿Dónde les llega de imaginación tan absurda, tan fea? Porque además, Gaby, te saluda Moisés Cazab, como bien dices, este tipo de notas salen siempre que tú estás haciendo una etapa productiva, como ahora que estás compartiendo con el señor Ignacio López Tarso, en un Picasso, en el teatro, y se habla también de un posible regreso a Televisa, ¿no? Exactamente, mi vida. Entonces, ustedes se acuerdan, o sea, el señor este Ademar, ¿cuántas veces no me ha dicho loca, alcohólica? Métanse en YouTube, el señor tiene años ofendiéndome. Yo no sé si este fue el que dio la revista, pero sí, hay gente cercana que ahora está con él, ¿me entiendes? Y entonces, esto es irrisorio, es una obsesión. La mente perversa de verdad la tienen esas personas que pusieron esa nota, porque quieren como que controlar mi vida, controlar mis amistades, querían controlar mi dinero, y no, yo soy una mujer hecha y derecha, Maxine. Ahora, Gabi, ahí también hay otra situación, como dices, bueno, finalmente tú eres una persona adulta y sabes cómo otorgar estas cosas, pero tu hijo, que es un pequeño, que le pueden llegar a hacer bullying, o puede pasar con una situación así desagradable en la escuela, viendo este tipo de publicaciones, ¿no? Mi hijo ya lee, tiene ocho años, mi hijo ha pasado por muchas cosas, si yo les contara, por muchas cosas, y entonces, dicen que yo metí a la cárcel a la envenenadora esta, yo no tengo el poder para meter a nadie en la cárcel, la metió fue la justicia, porque sí, nos envenenaron, Maxine, y sí afectaron a la salud de mi hijo, la mía, y de las personas involucradas. Entonces, dicen que todo es mentira, siempre quieren como que ponerme que yo metí a alguien en la cárcel, que yo estoy mal de la cabeza, o sea, y eso no le cabe a la cabeza a nadie, es como queriendo, no sé, destruirme, me quieren ver, y no lo van a lograr, porque no se vale, yo soy una mujer que ha trabajado toda la vida, y que sacó a su familia adelante, que estoy sacando a mi hijo adelante, y mi hijo no merece esto, ¿sabes? Gaby, este, este Ademar que nombras es el esposo de tu hermana Daniela, ¿no? Sí, hace tiempo que ese señor me está diciendo, ustedes lo saben, hasta públicamente lo dijo borracha, alcohólica, demente, me dijo un montón de cosas a mí, eso está en YouTube, en muchos programas, entonces, ya estoy cansada de que hagan este tipo de nota, yo no estoy diciendo que fue Ademar esta nota, pero, este, es alguien cercano que quiere, bueno, si yo les pudiera contar, pero algún día contaré toda mi verdad, porque esto no se vale, yo no voy a echar al barranco a, a la sangre, este, como me han echado a mí, pero, que Dios los perdone, que Dios los bendiga, y, y bueno, ¿qué te puedo decir, Maxine? O sea, nada de lo que publicaron es cierto, esta chica es tu amiga. Tú la conociste, Maxine. Sí, yo la conocí, y digo, sé de dónde viene también, es una chica bien de Brasil, es una arquitecta, inclusive, fue patrocinadora tuya en, en algunos programas allá que hiciste en Brasil, ¿no? Y, entonces, como una, este, no sé, estás como retribuyendo lo que ella te trató de bien en Brasil. No, no, no retribuyendo, somos amigas, así como tú puedes tener una amiga y cualquiera puede tener una amiga, ¿me entiendes? Entonces, si tengo, si tengo novio es porque tiene, que tengo novio, si tengo amiga es porque tengo amiga. Entonces, es una obsesión de querer destruir y que yo no puedo tener a nadie a mi lado, a ser amistad, a ser no amistad. O sea, yo, yo soy una mujer ya de, que voy a cumplir 43 años para que me estén diciendo quién meto en mi casa y quién no, yo soy una mujer ya adulta. ¿Procederás de manera legal, Gaby? Mira, lo estoy pensando, estoy hablando con los abogados, sí, sí quiero hacer esto, porque hay un momento que uno se cansa que te, sabes, que te estén molestando, molestando, molestando. Y uno lo que está haciendo es trabajar y salir adelante, hacer el bien sin mirar a quién. Entonces, siempre están, cada vez que te estás levantando, siempre te embarran de mentiras. Y, entonces, eso, eso no se vale, no se vale, ya basta. Ya llega un momento que uno dice, ya basta. Sí, oye, Gaby, y pasando a cosas más agradables, ¿qué días tienes función en un Picasso? Ay, bueno, mi amor, nos está yendo de maravilla, viernes, sábado y domingo dobles funciones. Sí. Este, el viernes, la primera función es a las siete y media, la segunda nueve y media, el sábado, la primera es seis y media, la segunda ocho y media, y los domingos, la primera es cinco y media de la tarde, y la segunda siete y media. Bueno, pues que te siga yendo muy bien en un Picasso y dale muchos besos a don Ignacio López Tarso de mi parte, por favor. Gracias, mi amor. Gracias, Gaby, por contestar. Gracias, Gaby. Dios me lo bendiga, gracias. Un beso, hasta luego.